Parece mentira, pero ya hemos llegado al último duelo de la primera fase del regreso. Y os digo una cosa, no va a ser un duelo cualquiera. En la fase de audiciones, Miriam ha seleccionado 12 voces que no consiguieron que los coaches giraran sus sillas. Se enfrentarán en diferentes duelos musicales para pasar a la siguiente fase del regreso y lograr su sueño de volver a la recta final de la voz. Por un lado tenemos a Karolín, una chica de Estonia con una voz increíble. Y por otro lado a Joaquín, un auténtico animal escélico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada. Un placer. ¿Qué tal, Karolín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, qué alegría volver a verte. Que ya os veo con las caras sonrientes que estáis de a gusto ya empezar así. Así que nada, ¿cómo van esos nervios? Bien. Bien, ¿no? Yo estoy guay. Pues estupendo. Tú así, ¿no? Estremo y estremo. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy luchando para mi sueño. Cantar en grandes escenarios para mucha gente. Es un momento complicado para la elección ahora. Es verdad que dentro de mi equipo hay voces que están dentro de ese registro y no he podido darme la vuelta. Pero enhorabuena porque ha sido una actuación muy buena. Muchas gracias por cantarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Karolín tiene un bozarrón. Nos dimos cuenta nada más de escucharla. En las audiciones yo salí corriendo para captarla cuando vi que ninguno de los coaches se daba la vuelta. Y además hay algo que me gustó mucho que fue su reacción. Que fue muy bonita y también eso dice muchísimo de sus ganas. Te voy a invitar a que vengas conmigo al regreso. Sí. Sí y tengas esa opción de volver a cantar y quizás pues volver a pisar el escenario de la voz y quién sabe, ¿no? Me sentí muy feliz y como que tengo segunda oportunidad. Joking es carisma, es showman, es simpatía. O sea, es tremendo. Además de tener un bozarrón y creo que además va a venir con un cambio de registro que nos va a sorprender a todos. Y creo que va a aprovechar muchísimo esta oportunidad. Después de 10 años de canto, el desparpajo yo lo tenía. Pero al final como para todo tienes que currar. Tengo dos pasiones que son los videojuegos y cantar. Me he metido más soedas a los videojuegos que cantar. Por tu talento y gracias a tu esfuerzo, te espero en el regreso. Chao. Fue bastante alegría. No te voy a engañar. Saber que tienes otra oportunidad para volver a cantar. Encantado. Quiero veros ensayar antes que nada. Así que vamos a empezar contigo. Karolin, ¿te parece? Muy bien. Y Joaquín, tú te sientas por aquí. Me siento. ¿Vale? Pues vamos al ensayo. Bienvenida, Karolin, antes que nada. Qué gusto volver a verte. Gracias. Y que estés aquí. ¿Cómo se dice bienvenida en Estonia? Teretulemast. A ver, ¿cómo? Teretulemast. Teretulemast. Qué bonito, ¿no? Ahora estamos para ensayar, así que cuando tú quieras, con calma. Me siento muy identificado con esta canción. Porque nunca sentí como que estoy parte de este mundo. Necesito estar en un lugar un poco diferente o algo así. En el ensayo de Karolin me he dado cuenta de que esta canción le toca muy de cerca y ella lo vive mucho, pero además ella tiene un bozarrón y lo hace muy bien. ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Estoy en punto de llorar ahora. ¡Sí! ¡Estás emocionada! Pero bueno, ¿es por los nervios o qué? No, es por la canción. Por la canción. Gracias por compartirlo y a mí me ha encantado. ¿A ti qué te ha parecido, Joaquín? Muy guay, muy sentida. La verdad. Bueno, hacemos el change para seguir con el ensayo. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Creo que fuiste muy valiente porque yo cuando vi tu audición saliste ahí con una actitud y con una presencia y sabiendo que solo quedaba una plaza para el equipo de Fonsi. Jamás había cantado tan a gusto de escucharme, de potencia, de sonido. Yo creo que fue un bombazo. Ya veremos. Lo hiciste espectacular. A nivel personal, me encantaría cerrar mi equipo con alguien que cante en castellano, pero me encantó lo que hiciste, sigue hacia adelante y nunca pierdas esa energía positiva. Cuando tú quieras. Yo venía a hacer lo que sé hacer, que es cantar, pasármelo bien e intentar que ella disfrute conmigo lo mismo o parecido a lo que disfrute yo. El ensayo de Joaquín ha estado brutal. La verdad es que me sorprendió muchísimo, ya no solo el chorro de voz que tiene, sino el carisma, cómo lo vive, cómo lo interpreta y cómo llega. Creo que va a estar brutal en el duelo. ¡Olé tú! Felicidades, porque la verdad es que es un gustazo, porque no es solo escucharte, es disfrutarte, porque se ve que estás dentro del tema, se ve que estás a gusto. ¿Cómo lo has visto tú, Caroline? Me encanta. Bueno, pues estupendo. Mil gracias, chicos. Ahora llega el momento del duelo. Caroline, ¿estás lista? Sí, pues comenzamos contigo este duelo, así que cuando tú quieras. When you were here before, couldn't look you in the eye You're just like an angel, your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing? Oh, I don't belong here Oh, she's running out again Oh, she's running out Oh, she's running out again Oh, she's running out again Oh, she's running out again Qué bien Qué bien, qué bien Enhorabuena, Karoli Qué bonito ¿Estás bien? Sí, sí Joaquín, ¿estás listo? Let's go Bueno, Joaquín A por todas Ahí, a tope Cuando tú quieras You can never know what it's like Your blood like wind It freezes just like ice And there's a cold, lonely light That shines from you You're one like the wreck you hide Behind that mask you use And I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Once you never could have hoped to win You're starting out to roll Leaving me again The threats you made Were men who cut me down And if your love was just a circus You'd be a clown by now And I'm still standing Better than I ever did I'm looking like a true survivor Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing Olé! ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! Me va a costar esta decisión Gracias por vuestro buen rollismo Y por vuestra energía Que es brutal Ahora vuelvo, chicos ¿Vale? Hasta ahora ¡Gracias! ¡Oh my God! ¡Qué difícil me lo han puesto Karolin y Jokin Para tomar esta decisión Es un poco la emoción Y la sensibilidad De Karolin Frente al carisma Y al show Que tiene Jokin Que le va por dentro Entonces, bueno, no sé Todavía tengo un dilema Y voy a darle un par de vueltas Para decirlo ¡Me encanta! ¡I love it! La tuya me ha flipado Hay un piano que toca una nota Y te tiras tres segundos sin notas Tú sola con la voz mantenida Bueno, chicos Lo primero daros las gracias Gracias Porque si soy sincera Cualquiera de los dos hoy Sería merecedor De seguir en el regreso Y de seguir aspirando A volver a la voz Así que, dicho esto Yo hoy me voy a quedar Con una persona Que sé que Si tuviera la oportunidad De volver a pisar El escenario de la voz Sería un auténtico huracán Entonces Quien gana este duelo Continúa Continúa En el regreso Y sigue aspirando A volver A la voz Es... Joking Ay Enhorabuena, tío Es que ricasco Es que ricasco Sois unos cracks los dos Es que ricasco Es que ricasco Bueno, pues Hemos terminado El último duelo De la primera fase Del regreso A partir de la semana que viene Seguimos con duelos a tres Y bueno Como en el regreso Somos muy internacionales Voy a despedir el programa En estonio Y en euskera En homenaje A nuestros dos artistas de hoy Voy allá ¿En serio? ¿Tú crees que yo me voy a aprender esto? A ver si en estonia hay suerte Pero lo veo difícil No, no, no Esto es imposible Así que nada Para que veáis que yo también soy bilingüe Me voy a despedir hoy Yo en gallego Así que Ata aquí El programa de hoy Vémonos A Vindeira Semana